Mañana interesante la entrevista con Carmen Joely y muy orientadora precisamente para ir aclarando incertidumbre entre empresarios, pequeños empresarios, empresas familiares que muchas de ellas no se regularizaron a tiempo y quizás han tenido que enfrentar solos la crisis en su empresa. El Estado ha ido dando muestra de continuidad sobre todo para apoyar a la empresa y que no sufra tanto el embate de la crisis económica y así los empleados tampoco pierden su trabajo. Pues ahora vamos a hablar con la doctora Andrea Manjarres. Con ella hablaremos sobre qué hacer con los niños en la covidianidad. Esto es importante que no estamos rompiendo la cabeza todo, aunque ya no tenemos niños, pero tenemos nietos y estamos tratando de ayudar a nuestros hijos para que puedan dar una respuesta a sus hijos efectiva. Efectiva. Doctora, buenos días. Gusto tenerla como siempre. Muy buenos días. Para mí un gusto estar acá de nuevo con ustedes y como dices, Francis, realmente es complicado el poder saber qué hacer con nuestros chiquitos, especialmente con los más pequeños. ¿No? Que uno dice, bueno, quizás son a los que les cuesta más comprender la situación y también a los que tendemos a proteger más en términos de salida, ¿no? Están más restringidos porque los grandes, aunque tratamos de evitar grupos grandes, aunque tratamos de... De todas maneras ha cambiado mucho nuestro estilo de vida como tal. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras o salimos a trabajar o salimos a hacer compras, salimos un día al banco, pero ¿qué ocurre con los chiquitos? En este momento incluso muchos de los colegios privados, sobre todo lo que tiene que ver con educación preescolar, han tomado la decisión de no dar clases incluso de manera virtual, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque los de preescolar, ¿verdad? Hasta ahora están adquiriendo las herramientas básicas, no saben leer todavía los chiquitos. Entonces, tú no le puedes pedir a un chiquito que no sabe leer, además por la edad que tiene, que se siente, es que siéntate tres, cuatro horas a recibir tu suencia virtual por una plataforma. Desde luego no lo van a poder hacer, primero por la edad, ¿verdad? Vamos a querer movernos, pierden los niveles de concentración cada 45 minutos más o menos. Y segundo, si no tienen, si no están alfabetizados todavía, hasta ahora están desarrollando esas competencias, pues ¿cómo van a poder ellos trabajar con una plataforma? Tenían que estar todo el tiempo con apoyo de los padres. Entonces, acá entra el dilema, ¿no? De que, ok, y entonces, ¿qué hago si yo tengo que trabajar? Bien sea de manera presencial o de manera online, en el mismo horario que se supone mi hijo o mi hija debe de estar recibiendo clases. Entonces, todo esto ha generado una situación difícil. Tenemos que saber regular lo que está pasando con los chicos. Tampoco podemos esperar como, ah, vamos a mantenerlos ahí porque esto va a pasar. Esto no es una cuestión de que va a pasar mañana. Ya cuantos llevamos seis, siete meses en esta situación y no es algo que va a pasar mañana. Aunque estamos hablando de que hay una vacuna, tal, supongamos que sí que ya va a salir al mercado, pero ¿cuánto tiempo va a durar para que podamos vacunar a la población? En el mundial, en el mejor de los escenarios, que sí que es el que siente que ya sale al mercado, ¿qué tal? Entonces, nos queda por lo menos un año de esta situación. Tenemos que adaptarnos a la covidianidad. Entonces, muy importante, no podemos dejar un año más a los chiquitos encerrados, ¿sí? O sea, tiene que haber espacios en los que ellos puedan salir. Tiene que haber espacios en los cuales también puedan hacer ejercicio, que salgan a los parques. Ahora, ¿qué sí tenemos que tener en cuenta? Uno, desde luego, no llevar los camas, así como a los adultos, pero mucho más con los chiquis, de que no compartan un espacio donde hayan demasiadas personas, pero sí tenemos que sacarlos, por lo menos dos, tres veces por semana. Esta semana yo hice un experimento, yo salgo a caminar temprano, el mío tiene seis años, y lo convidé a que fuera a caminar con nosotros a las seis de la mañana. Pues, fíjense, aunque fue un chiquito difícil despertar al principio, que se despierta como a las siete y media, se sintió muy bien, estaba alegre, corrió. Entonces, sirve, sirve este tipo de opciones de poder integrarlos a nuestras actividades deportivas, de poder que salgan, desde luego, con todos los cuidados del caso. Cuando también tenemos posibilidades de, aunque sea así, no con tanta frecuencia, pero el poder ir a la playa también con ellos, desde luego, con relación a estos espacios abiertos, tener mucho cuidado que no haya conglomeración de personas, también el uso de los equipos, nuestros tapabocas, con los chiquitos también funciona mucho la parte de las viseras, y se consiguen con personajes, con muñequitos, de tal manera que ellos también les llamen la atención. Si nosotros no les hacemos llamativos, si no nos centramos como en el juego de combatir el virus, pues para ellos va a ser una tortura. Pero si ellos no sabemos manejar la situación y sabemos hablar con ellos de esto, vamos a poderlo hacer. Entonces, tengamos pendiente, sin incluirlos en actividades de salidas, solo que con las precauciones que ya sabemos del lugar. Segundo, el buscar que usen todo lo que son los equipos de protección, pero tratando de que sea con sus personajes que les gustan, para que les llame la atención, con sus superhéroes, muy importante. Y tercero, hay que hablar con los chiquitos, que nos digan todos los días cómo se sienten. Muchos, incluyendo el mío, yo les había comentado hace un tiempo, han hecho ya ataques de pánico, de pronto presentan algunos síntomas así como de depresión, porque es que si están a toda hora encerrados, su salud física y su salud mental se va a ver afectada. Recordemos que todos los seres humanos necesitamos sol. Si no recibimos el sol, entonces esto afecta la manera como sintetizamos las vitaminas. Entonces, ojo con esto. Sí tenemos que sacar a los chiquitos, sí tenemos que explicarles la situación, sí tienen que utilizar todos los equipos de protección. Y sí hay que hablar diario con ellos de qué es lo que están sintiendo. Con los pequeños que están en casa, tratemos de crearles un horario de actividades. Ok, te levantas, por decir algo, a las 8 de la mañana. Después de levantarte, entonces vas a tener una hora para bañarte, desayunarte, ¿verdad? Para la higiene personal. Allí, ¿qué vas a hacer primero? Vas a jugar a tal cosa, actividades físicas, tratemos de qué hagan. Después vamos a sentarnos un rato a colorear. O sea, alguna actividad que les ayude, por ejemplo, con el desarrollo de la motricidad, que les ayude con la lectura. O sea, tenemos que crear de todas maneras horarios. Y especialmente para aquellos que no están recibiendo docencia virtual. Los de, todos los de educación pública que todavía no han entrado. Va a ser difícil después de tantos meses que los niños no tengan ningún horario, que no estén acostumbrados a hacer tareas. Es que mira, siéntate ahí y haz tarea. Incluso con los grandecitos. Entonces, ajustemos horario, decirles los dibujos, verles, poner muñequitos que también sean bastante educativos y conversar con ellos acerca del tema. Si estamos hablando de que usen los dispositivos electrónicos, que es lo más normal, busquemos aplicaciones que también sean educativas, que les puedan ayudar a reforzar el contenido de las clases. Entonces, estas actividades, el mantener un horario, mantener una rutina de formación, de actividad física, los niños necesitan hacer, necesitan correr. El niño lo hacha con que sea acá el parqueado abajo de residencial para que él pueda correr, para que pueda motivarse. Y hay que ir trabajando con ellos poco a poco los conceptos de que, por lo menos por un buen tiempo, no podemos estar tocando tanto al otro. Los chiquitos, por lo general, son muy cariñosos. De mira, hay que mantener un poquito de distancia, quizás si muy pequeñitos ponerlo como si fuera un juego, expresarles esa parte para que ellos aprendan porque pueden hacerlo. Lo que pasa es que es un proceso, lo que pasa es que tenemos que tener paciencia, pero tenemos que llevarles a un equilibrio y crear rutinas. Si los dejamos por allí, esto va a afectar fuertemente su desarrollo porque no es algo temporal. Es algo temporal de una, dos semanas, dos o seis meses y contando. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, cuando yo le escucho con estas actividades que podríamos hacer con nuestros niños, no me quito la interrogante de que escuchar de usted la parte que tiene que ver con la educación en la casa, es decir, virtual. Y usted tocaba un punto importante que es difícil contener o detener la atención del niño a través de... Se nos hace difícil a nosotros los adultos, fígurate. Pero hay una posición de que ven más viable de que no empiece la docencia y que tengamos un año sabático, como dicen. ¿Qué vamos a hacer si no se da un buen plan de aquí a enero? ¿Usted estaría de acuerdo con que no sé qué hacer con los niños si tenemos que tenerlo en la casa y durante un año no poderle dar docencia? Mira, a mí especialmente me preocupan los chiquitos. ¿Por qué? Los chiquitos tienen periodos críticos. Es decir, o sea, tenemos como edades en que el cerebro, recordemos que en los siete primeros años de vida, ¿cierto? De los cero a los siete, nuestro cerebro se desarrolla muchísimo, como más que en el resto de nuestra vida. O sea, se desarrollan conexiones, desarrollamos ciertas habilidades para educación. Entonces, son periodos críticos, llamamos en el área de psicología y neurociencias, donde los chiquitos deben de recibir la estimulación adecuada para que, digamos, su cerebro pueda aprovechar ese potencial que tiene. Cuando vamos dejando pasar estos periodos críticos, no es que no se pueda, se puede. Porque incluso hay adultos, ¿verdad?, que se alfabetizan ya con avanzada edad, pero no es con la misma facilidad. Nos va a costar mucho más. Entonces, yo entiendo que sí es importante que busquemos las estrategias. Además, se ha podido en otros países, en países más atrasados, en países que tienen una geografía más compleja. En qué sentido, por ejemplo, los países andinos, muchos países suramericanos, que tienen poblaciones indígenas muy alejadas, que tienen poblaciones campesinas supremamente alejadas, donde no llega ningún servicio de teléfono, de internet de nada, aunque acá tenemos, pero no es tanta la cantidad. ¿Sí? Y han podido realizarlo, aunque con esfuerzo, claro que sí. No creo que con la misma calidad. No creo. Pero, por lo menos, el poder aprovechar este tiempo. Además, que los seres humanos somos seres de costumbres. Entonces, era lo que te decía. Si dejamos a los niños, como chico sin ley, por ahí, haga usted lo que pueda. Yo me ocupo nomás de darles comida, si acaso el domingo, porque yo como quiera estoy trabajando, presencial o virtual, pero estoy trabajando. ¿Qué pasa? A los niños les va a costar después el habituarse de nuevo a estudiar, habituarse a niveles de exigencia. Entonces, es preferible que tengamos una educación, aunque con esfuerzos, aunque con ciertas limitaciones, pero mi postura es que podemos. O sea, que podemos realizarlo. Lo que pasa es que yo entiendo que hay que combinar estrategias. Entiendo que sí va a ser difícil que todo sea online. Entiendo que sí, como en muchos países latinoamericanos, se han tenido que apoyar de la radio y la televisión, sobre todo para aquellas poblaciones donde no hay acceso a las redes telefónicas. Porque es que, a ver, si yo veo una comunidad tan alejada que no hay teléfono, pues no va a haber internet, o que me dé mi tablet o me dé mi computadora acomodada. O sea, y tan rápido el país, me imagino yo, ¿verdad?, no podrá reforzar de esa manera todas sus redes de telecomunicación. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer una estrategia conjunta, una estrategia mixta para poder crear las condiciones, pero tiene que darse. Sobre todo porque no sabemos qué tanto tiempo. Porque si uno dijera, no, es que en enero, en enero, el mundo regresa a la normalidad. Uno dice, bueno, pues ya, dejémoslos así, bueno, ya seis meses más, seis meses menos, un segundo semestre no importa. Pero es que no sabemos. Y si el mundo queda con ciertas consecuencias, de todas maneras, que hay personas que lo postulan, entonces tenemos más bien que ir transformando e ir apoyando. Además, estos cambios en las estructuras educativas, yo tiendo que van a constituirse en fortalezas ahora. Tanto en educación básica, secundaria, como también hablar de educación superior. Cosas que antes creíamos no se pueden hacer de manera virtual, nos damos cuenta que sí se pueden hacer. Entonces, no es malo. Bueno, doctora. Sí, ya, ya. La constitución de la república es muy clara cuando habla del derecho a la educación y habla de un acceso igualitario a la educación. Es evidente que no, en esta ocasión, de manera virtual, no se va a poder dar ese derecho del acceso igualitario, que sí se daba antes porque eso solamente correspondía a que un padre llevara a un niño a una escuela y estaba en el mismo lugar y en el mismo ambiente con otros estudiantes. Ahora bien, ahora no existen las condiciones para un sector importante de tener acceso a internet, a la televisión y hasta las propias radios. Esta parte se quedaría prácticamente sin el pan de la enseñanza. ¿Entiende usted que es correcto que beneficiemos a un grupo y a otro grupo salga afectado con esto? Mira, este mismo dinema se presentó con relación a la UAS y yo me quedé pensando algo. Habían unos números que decían, bueno, se van a ver afectados más de, creo que eran 7 mil estudiantes de la universidad que con ninguna vía podrían recibir clases. Y yo pensé algo, ok, entonces, si suspendemos la educación por no excluir a esos 7 mil, pero si tenemos otros creo que son casi 200 mil, que sí la podrían recibir, entonces no estaríamos también errados. Sí, yo lo que creo es que hay que hacer la mayor cantidad de esfuerzo posible para que el mayor número de personas puedan verse beneficiados de poder educarse y no parar. Pero creo que tampoco sería, digamos, con que paráramos todo que porque algunos no pueden. Aunque ese alguno sea un número importante, lo que hay que hacer es el mayor esfuerzo posible. Acá poner nuestra creatividad, nuestra inteligencia, apoyarnos en muchos sectores para ver de qué manera la mayor cantidad de personas pueden realmente continuar su educación en todos los niveles. Pero no creo que sea viable entonces porque un porciento importante, digamos el 30%, no pueden hacer, entonces sacrificamos a ese 70% que sí que pueden. Ya. Bueno. Gracias, doctora, por su consejo como siempre muy atinado. Y creo que debemos restablecer rutinas. Entonces, lo que se nos está haciendo difícil es restablecer o establecer rutinas que tiendan a dar provecho a la crianza de nuestros niños en tiempos de COVID-anidad donde todo se nos transformó de la noche a la mañana. Bien, vamos a ver quién nos tienen los amables televidentes del WhatsApp con Yerchan. Así es.